Este vídeo está patrocinado por Rusty Pots, como siempre tenéis el link en la descripción, tenéis que ser mayores de 18 años para apostar y espero que disfrutéis del vídeo. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Está aquí! ¡A la escalera de adelante! ¡Tienes que ir a la escalera de adelante! ¡Tírale, tírale! ¡Le he dado! ¡Tírale, tírale, tírale! ¡A la escalera del fondo! ¡A la del fondo! ¡Que se quede uno aquí hinchado ahí! ¡Vale, dale! ¡Torre, torre, torre! ¡Vale, tírale! ¡Me voy, eh! ¡Vale, me he subido! ¡Te has matado, no! ¡No! ¡No, nos han matado, pero yo me he quedado en el agua! ¡Ah, te recogemos! Silencio, silencio. ¿Tú estás conmigo, Leo? Silencio. Sí, sí, yo sí. Tengo uno por ahí. ¡Muerto! ¡Vale! ¡Súbeme, súbeme! ¡Quiero ayudar, torre, tú! ¡Súbeme! ¡Voy, voy, voy! ¡Muerto! Escóndete, torre, que vuelve ya. Leo, Leo, Leo. O sea... Izquierda también, eh. No, te subo por la derecha, te subo por la derecha. Por donde sea, me da igual. Están centrados en la izquierda. Un poquito de silencio, tío. Creo que queda otro. No, me cago la... ¿Muerto? ¿Sí, yo en la torre? Sí, yo. Vale, vale, vale. Creo que ya están... Eran tres. Creo que están muertos todos. ¿Estáis todos arriba? ¿Estos juntos ahí arriba? Vale, pero qué puta madre, hermano. ¿Subís todos? Sí, ahora... Ahí tiene uno muerto, loco. Looteadlo. Aquí hay dos más muertos. Looteadlo. ¿Se puede subir siendo piloto? Sí, sí, sí. Pero quédate algo de Lugrade. Sí, sí, claro. Quedó... Este ha tenido un muerto. ¿Cómo va este, tú? Es que hay una. ¡Uy, explosivo, tú! Hostia, cómo van, hermano. F4. En una caja. En una élite. Cuerpo... Trampilla, loco. Nice. Habrá que aprenderla. Tiro esto, joder. Tiro esto, joder. Destroyer. ¿Qué? ¿Dónde está? Sí, claro que va a ser. Mira, otra acá y otro Volt. Ni tan mal, tío. ¿Quién se la ha cogido? El pechito... Eh, ¿y la otra? ¿Dónde está la otra? ¿El qué? Aquí, aquí está. Ni tan mal, también. Bueno... El otro me... Oye, pero... No, pero... Me da más miedo saltar aquí, tío. Mira, dentro. Mira, mira. Una paloma allí. En SW. Una paloma, una paloma. ¿Qué hizo el lío? Puerta doble de armadura, HQ, SMG, puerta de piedra... Vámonos. Vámonos, gente. La barquita. Me estoy muriendo del frío, tío. Yo me voy a quitar la ropa, eh. Tú, que me ha saltado un tobillo, recogerlo. Vámonos, Illo. Vámonos, Illo. Vámonos, Illo. Vámonos, sevillanos, ¿no? Eh, yo soy de Sevilla. Ya estás hablando, loco. Soy de Almería, de Roqueta. ¿Estáis todos subidos? Todo. Nos vamos a mojar. Mira. ¿Qué te he dicho? 100% de mojado. Menos mal, menos mal que tengo... Ya está. Para dos núcleos. Esto tiene pinta de núcleo y luego puerta. Escúchame. Aquí, ¿no? Aquí en medio, ¿no? Es que yo creo... No. Aquí. Porque creo, creo, creo que va a ser esto. Loot, loot, loot y loot, ¿sabes? Vamos a pillar un quesador loot. Ya, ya, ya. Mételo ahí. A dónde. Te he aventado. Me meto, eh. El armario ahí. Son tiesos, tío. A ver si puedo petar el armario. Y cómo bajas, tío. ¿Por dónde es? Estás abierto. Son tiesos. Qué basura, ¿no? Mira algo. Tiene algo. Yo pillé el metal de aquí. ¿Cómo? Es que tenéis los malos. Los dedos dieron, no se ha quitado. Es para acá. Es para acá, Leo. Sin pensar, te lo logro. Más que nada es para sacar, para ir a la Pedro. Tiene algo. Me puse. ¿Qué es lo que está haciendo? Light. Dios, tiene level 3 todo, eh. Ojo, mira. Ojo. Ojo. El armario está allí, eh. Ojo, va a pasar aquí. Nos vamos a tener que empulsar, eh. No, vamos a tener que picar la mesa. La mesa. La mesa. La pared. No me ha intentado pasar. Ya va. Al chuchele. No me espupe, tío. Una vez pase así, empujándome a esta gente. Claro, si yo lo he visto. Tiene que pasar para arriba, no tiene que ser por el distinto, ¿sabes? Me pegue lo más grande. Hola. No me spoilees lo de la otra. Hostia, qué viejo de un loco. Escúchame. Aquí hay hornos, ¿eh? Y están petados. Hacen leo mirando al techo. Porque es ahí por el lado. Hemos triunfado, ¿eh? Sí, ¿no? Vamos, que mi saco hace bien para nada. Míralo. Aquí está. Hostia. Madre mía, va llenísimo el loco. Madre mía. Eh, eh, tiene un... Espérate, mira lo que tiene ahí, ¿eh? ¿Y usted? Espérate. No me gustaría a mí. El nota que tiene un alijo. Encima del cuerpo. Vaya, loco. Lo tiene encerrados por aquí en los cimientos. ¿Se puede dar algo? Si se dormía, se escuchaba, ¿no? Si te duermes y te levantas, sí. Se escuchan los furos. Mira, ustedes tienen ordenadores estos, yo. Si ya sabes lo que tienes que hacer. A ver, si yo sé dónde lo tiene, loco. Lo tiene... Le vas a la escalera. En esta pierna. Sí, claro. ¿Qué dice? Se habla, Thor. Y se lo mete él, ¿sí? Claro que sí. Me ha quedado fallado cuando lo escuchamos. ¿Lo has visto? ¿Has visto lo que hay, Leo? ¿Quién ha metido esto aquí? Por dueño, la casa. Eh, aquí hay otro. Pero está vacío, aquí hay otro. Pero está vacío. Y aquí hay otro y está vacío. ¿Qué dice? Haced clic de eso, loco. ¿Qué dice? Yo no me lo creo, hermano. Este componente se lo ha traído para acá dentro. Te lo juro que no. Es igual, eh. Haceme un clic, porfa. What the fuck? ¿Lo habéis pillado, lo que había? Mira, de las dos, pero ¿dónde están? No, no me lo acababa, loco. Es obvio, tío. Las putas piedras. ¡Otro! ¡Mira, mira lo que hay aquí! ¡Mira lo que hay aquí! ¿Qué dices, tío? Yo lo cojo todo, eh. ¿Qué, tío? Yo no me lo creo. 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 Eh, aquí hay otro. Venga ya. ¡Ah! Me cago en los muertos, tío. Me estoy nervioso. ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Víndelo! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¿Pero qué ellos? ¿Esto qué es ellos? ¿Pero cuánto solo tiene este pavo? Escúchame, en algún lado tiene pólvora, eh. Pues no, no tenían pólvora, pero bueno. Bastantes cosillas nos saquemos. Cúrate, cúrate. Hay otro, hay otro lado de esto, tú. De la izquierda. Son malísimos, eh. Tírale, tírale. Tírale, tírale. No. No, no más allá. Miras. No, no más allá. No más allá, ¿no? Hienesme, en около del rayo. Sí, sí. ¿Solo yo? Si, espérate, hago aguanta, eh No me ve, eh, me he colado para abajo Vale Si me encuentro un barco, voy Ok No puedo ir, no tengo locura Lo que voy a seguir nadando, voy a coger el barco, ya está Voy a localizar una caja y espero a que vayan a lutearla Vale, creo que he encontrado la barca, pero está lejito, eh Así que voy a tener que aguantar un poquito Silencio A ver si he bajado Vale, viene uno ¿No es que no? ¿No es que no? Ah, mira como bueno Había uno con raso, ¿verdad? Eh, no, yo no he visto ninguno con raso ¿Pero los dos full chapa? Eh, que yo haya visto, sí Vale, pues estamos A menos los que yo le he disparado Un petito, cosa Vale, y ellos guan llano, eh ¿Cuál está viniendo? Me aguanta Sí, estoy cogiendo lo que voy a coger la barca, a ver si tienen lugar a petito Creo que es esta, porque está por acá Qué bueno por todo, eh Te digo, mira por 4, 17 de HQ Y lo demás, basura Nice Yo llevo encima 17 de basura, 12 de tuberías, 6 de cuerpo SMG 250 de scrap, 2 mayes 110 de HQ SMG, MP5, 2 semi Eh, guarencio de HQ, pecho de HQ Y la chaqueta esta me va a venir de lujo, tío Sí, yo he tirado otro, tío, también Esta que tengo que ver Unas spas Otra puerta de piedra Las spas ¿Me llevo las spas? ¿Por qué no sé? Vamos para abajo Muertos, tío Nada, a quedarnos por las coordenadas de venir a looteando Me he muerto ya Quédate por al lado mí, eh, para no tener que ir de puja Venga muy rápido para allá, tío ¿Looteas? Me han disparado con ballesta Sí, por detrás Vale, enfrente Eh, son dos arriba, eh, detrás Una cada uno Son cuatro, tío, eh Son cuatro, tío Vámonos, vámonos Vamos a hacérselo aquí Bueno, bueno, bueno ¿Me mató? Tranquilo, me cago No, no, no Curaros, curaros Vamos a hacérselo aquí Están puseando ya, eh ¿Uno muerto? El de semi muerto Otro izquierdo Voy a cincuenta de vida, eh Me han matado arriba en la piedra, tío Buah, tres balas a otro, eh Tres balas a otro, tío Muerto, vale, bueno He matado a todos, a todos, creo Pero estoy a cinco de vida Sí, estoy tirado Estoy quedando ¿Queda alguno vivo? No, creo que no Vale, sí, 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 queda, sí queda, sí queda Viene para mi cuerpo, eh Estoy yendo, eh Me ha remoto Estoy muerto, tío Son muchos Son muchos Aguantale, de lejos No, estoy muerto Jeringa Buah, tío Qué demás jeringa Ah, son muchos Súper malo Muerto A ver el tejado Madre mía, cómo va, chaval ¿Cómo va? Corre Corre para la casa, tío Estoy yendo para allá Estoy ocultado Hay que petar estos dos Este no Estos dos Vale, ahí está la puerta Ah, sí, sí, era sencillo Yo sabía que esto iba pegado Mira, bunker Mira entrada el bunker ¿Hola? No, sí Ese cuadrado está diáfano Está abierto entero ¿Sí? Vale, pues para adentro Dentro, dentro Entramos los dos, eh Limpio lista Me autorizo, cierra Tengo que hacer una puerta doble ¿Vienen o qué? Pues... Vale, aquí hay puerta doble de madera Pola, pola ¿La pongo? Sí No hay code, eh Hay cerradura aquí Pola, pola No me dejas por los sacos Eh, no, es que hemos roto el suelo ¿Tienes plano? No tiene una mierda este tío A ver, si me matan Sí, el armario El armario tiene cosillas No dores que voy a llevar a mucho Ya puedes poner la puerta Pola Vale, nada No, 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 no Hasta aquí el vídeo de hoy Quería agradecer especialmente a Tom A Palomo766 Deatrifotter 4K Benji A Ivan Drogs También a Raid Game Daniel Techeira También Ismael Gil Juan Pereira Molina Luis Vázquez Distrac Y Richard Rowe Muchas gracias por vuestros comentarios en el vídeo anterior También agradecer a toda esa gente que me ve día tras día en mis directos Como son Tira Como son Popitas Janip Dimitri Vector Mi Perico Omega Tricor Richiondas Huguito Vector La buena de la Seili El bueno del Cane Maicena Y mucho más que vosotros sabéis Pero como bien sabéis tengo memoria P Así que se me olvidan mucho Lo siento mucho Pero sabéis que os aprecio todo vuestro apoyo Y nada más que deciros Gracias por todo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!